Y muy similar a lo que fue la primera fecha, con un buen dominio, al menos para terminar así el sábado. ¿Cómo te va, Papel? Bien, bien. Buenas tardes. Sí, la verdad que muy contento, muy agradecido al equipo. Y tratar de... Hicimos una vuelta rápida, banderas rojas, tratamos de repetir. Y bueno, fue igual o un poquito mejor porque pude cerrarla bien y agradecido, agradecido a todo el equipo. Bueno, ¿cómo fue la vuelta? ¿La hiciste ayudado por alguien? ¿Cómo fue esa vuelta lanzada para la pole? Sí, con el Claudio y el Juan C. Decidimos tirar juntos y bueno, ellos me tiran a mí, yo lo tiro a ellos. Pero creo que fue mejor la vuelta mía, así que muy agradecido a todo el equipo. La verdad que trabajar en conjunto es muy bueno y el equipo se ha agrupado mucho, así que creo que hay equipo para el rato. ¿Y hay algo para sugerir al equipo para el domingo en función de la serie y después en la carrera final? Siempre, siempre hay algo para tocar. Y te dicen que no es mentira. Siempre tenemos algo para tocar, o mejoramos o empeoramos, pero siempre queremos mejorar. Así que creo que para mañana la serie es cortita y trataremos de largar lo más adelante posible y tratar de sumar lo más puntos posible. ¡Gracias!